Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Este vídeo lo voy a dedicar a la Magic Pro League, que vuelve ahora en su split de verano Concretamente la han llamado Core Split, es decir la liga de verano digamos para entendernos La liga del set básico o del set principal de cada año, en este caso M20 La colección básica, el Core Set 2020 Hace unos meses pudimos disfrutar del Spark Split, que fue el split de primavera Fue el primer split, la primera liga digamos, la primera Magic Pro League de la historia Y que realmente no acabó de cuajar entre los fanáticos Yo intenté verla y vi un poquito y tal, pero luego al final se hacía muy pesada, muy aburrida Así que han decidido introducir cambios en esta liga a la hora de transmitirla y a la hora de jugarla Vale, vamos a comentar un poquito estos cambios, que jugadores tenemos, como se va a disputar Y luego tenemos gameplay, luego vamos a jugar unas partidas con el mazo más llamativo de esta primera semana Del Core Split de la Magic Pro League Bueno, ¿qué es la Magic Pro League? Antes de nada, la Magic Pro League está compuesta por los 32 mejores jugadores del mundo de Magic Seleccionados por Wizards of the Coast ¿Qué es lo que hizo Wizards? Pues a principio de la temporada seleccionó los 32 jugadores que habían quedado en los 32 primeros puestos del año 2018, del año pasado Algunos de ellos renunciaron, algunos de ellos fueron expulsados Total, que tenemos algunos jugadores, 4 o 5 jugadores que han sido elegidos no por estar entre esos 32 primeros Sino por o bien estar muy cerca de esos 32 primeros o bien por méritos variados, ¿no? Bastantes críticas y bastantes problemas ha generado todo eso, pero no es el objetivo de este vídeo discutir Por qué unos jugadores están dentro y otros están fuera ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer, mejor dicho ellos? Lo que han decidido para ver si crean un poquito más de impacto y un poquito más... Ahora vamos a comentar todo, como digo, los mazos, el formato y luego vamos a jugar un poquito el mejor mazo de la primera semana Bueno, el más interesante Lo que han hecho es cambiar cosas porque la primera split, el primer split del War of the Spark split no funcionó El de la Liga de Primavera No funcionó mucho en cuanto a, digamos, audiencia y ese tipo de cosas Entonces lo que van a hacer es, cada semana se va a jugar íntegramente una liga completa Hay cuatro ligas, cada una de ellas de ocho jugadores, ¿vale? Entonces esta primera semana tenemos la Pearl Division, una división, mejor dicho, una división cada semana se va a jugar Así que los ocho jugadores de la Pearl Division, que ahora vamos a comentar cuáles son Aquí lo tenemos, van a jugar sus partidas entre el 5 y el 7 de agosto O sea, que ahora mismo las están jugando o ya las han jugado, ¿no? Y el sábado 10 de agosto, es sábado, ¿verdad? El día de agosto lo voy a confirmar, sí El sábado 10 de agosto a las 7 de la tarde UTC Eso es 9 de la tarde hora de España UTC más 2, por cierto, concretamente la hora de Madrid Una hora menos en Canarias, como se suele decir Se van a retransmitir el top 4 de esa Pearl Division Y ya está, y no se va a jugar más Pearl Division O sea, es decir, cada semana se va a jugar una división distinta Esta semana toca la División Perla, la semana que viene la Esmeralda Luego la Zafiro y luego la Ruby Que se disputará, se verá el top 4 el 14 de septiembre, ¿no? Dice que hay un par de semanas de parón Debido al Magic Fest de Las Vegas, ¿vale? Y al Día del Trabajo en Estados Unidos Que es una de las festividades más importantes del país Bueno, el caso es que el top 4 se va a celebrar de esta manera No me interesa demasiado cómo se va a celebrar cada una de las partes de esta liga Porque no es lo importante, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí sobre todo para ver los mazos, lo que más nos interesa a nosotros Y es quizás también un poco, en parte, por qué está fracasando esta Magic Pro League No está resultando interesante para los espectadores Bueno, ya sabéis que lo podéis ver en Twitch Luego lo resuben a YouTube Yo me esperaré a verlo en YouTube tranquilamente el lunes Porque lo subirán el domingo o el lunes, vamos, no sé exactamente cuándo Y, bueno, aquí tenemos la división Perla, la Pearl Division Con Autón Borchett a la cabeza Marcio Carballo, Andrew Cuneo, Glogowski, Christian Haug, Gregor Skowalski, Brad Nelson y Carlos Romao O sea, increíble, o sea Pero ahora ocurre con las cuatro divisiones Ves el listado de jugadores y son jugadores tan legendarios como Carlos Romao o Brad Nelson O, bueno, jugadores que están en un nivel de forma altísimo como Autón Borchett O sea, la división Esmeralda Os voy a dejar tomar ese enlace a estos artículos para que podáis leerlos tranquilamente Y estos son los que hacen la retransmisión, ¿no? El coverage o el broadcast, como dicen aquí Ben Stark, lo que han introducido nuevo también es Cada semana va a haber un pro de esta Magic Pro League Comentando en la mesa de comentaristas En este caso, esta semana le ha tocado a Ben Stark Y cada semana va a haber uno distinto ¿Creen que con esto la gente lo va a ver? Pues no creo que sea mucho emotivo que esté Ben Stark comentando Por muy bueno que sea La competición, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la idea, ¿de acuerdo? Han dado pocos cambios, poco interesantes además Y yo creo que esto va a seguir sin ser guay Hasta que no lo hagan delante de público Y con los jugadores presentes Porque como ya sabéis, la primera liga El World Split, que se llamó El Split de Primavera Cada jugador estaba en su casa jugando Bueno, si es que eran ellos Porque no lo sabemos tampoco Porque ni siquiera tenían una webcam Que les enfocase mientras jugaban O sea, es decir, no estaban ni allí presentes Donde se estaba retransmitiendo el evento O sea, todo falsísimo, quiero decir Todo era editado Todo eran recortes Te ponían en una hora En una hora del programa Te ponían un poco los highlights De dos, tres partidas Y una partida completa Y ya está Entonces era súper Era deprimente, vamos Si no lo hacen como lo hacen En otros eSports Ya sea Dota 2 O League of Legends O algo por el estilo que sea Con un público Aunque sea poco Yo qué sé 50, 100 personas Aunque sea poco público Pero un salón O sea, una sala Digamos Con sus sillas Sus espectadores Y que estén presentes Los jugadores Que están jugando Cada uno delante del otro Con un ordenador jugando Mientras no sea así Esto no va a ser interesante Y que le metan fuegos artificiales Que también También funciona Vale, vamos a hablar de los mazos Que es quizás lo que más nos interesa Comenzamos con Autumn Borchett Que ha elegido jugar Orzo Bueno, Vampiros Orzo Hace poquito en un comentario En un vídeo Alguien dijo En el vídeo este que hice De las mejores barajas de estándar Dije cuáles eran para mí El tier 1 del formato Y dije, bueno Según sin duda alguna Tier 1 son La La Ah, me saldrá La Vantescapesy La Orzo de Vampiros La Monorroja Para mi gusto también Y la Esper Hero Dije, son esas cuatro Para mí las tier 1 del formato Y alguien dijo Pues para mí el tier 0 absoluto La mejor de todas La de Vampiros Y tiene toda la razón Quien lo puso No recuerdo quien lo puso Pero lo comentó Y dije, bueno La verdad es que tiene bastante razón Y resulta Que en este split No hay mucho que comentar De la baraja Es bastante normal Y voy a dejar también Un enlace a estas barajas Para que las podáis ver Autumn Borchett Que juega a Vampiros Marcio Carballo Que juega a Vampiros La única nota discordante La lleva Andrew Cuneo Perdón Que juega Dimir Control Que es la baraja Que vamos a jugar a continuación Porque es la que más me ha llamado la atención Y yo creo que es la más interesante de todas Ahora la comentaremos un poquito más En tranquilidad Glokowski también juega a Vampiros Christian Hawk también juega a Vampiros Kowalski juega a Escape Shift Vantescapesy Que es la baraja Para mi gusto La mejor del formato Y luego Brad Nelson también juega a Vampiros Ah bueno Y Carlos Romero también juega a Vampiros O sea es decir En esta primera división La división Pearl La Pearl División La división Perla Tenemos Seis Vampiros Una Vant Escape Shift Y Y una Dimir de Control Ya digo El único que se sale del tiesto Es Andrew Cuneo Con su Dimir Control Vamos a hacer un pequeño Comentario sobre estas barajas Vale No hay mucho Realmente no hay demasiado Que comentar sobre las Vampiros Vale Lo único que han metido Bueno se está empezando a jugar Cada vez más Y más Y más Esta Esta carta Legends End Creo que en castellano es Fin de la Legión Si no recuerdo mal La traducción exacta ¿Por qué? Porque es un counter directo Al Avant Escape Shift Pone 32 tokens 2-2 Y con esto los matas Todos Del tirón Lo malo es que es conjuro Solamente lo puedes hacer En tu propio turno A velocidad de conjuro Vale Pero vamos Es decir Si el otro tiene un 3-Ferry No puedes Digamos que te la va a liar Al final de tu turno Te juega al Escape Shift Te pone los 1000 tokens Te ataca y te mata Sin embargo Al ser una baraja de criaturas El 3-Ferry No va a durar mucho en juego Porque tiene un montón De criaturas que van a matar Ese 3-Ferry Entonces no va a poder jugar El Escape Shift A velocidad instantánea Y con el Legends End En tu turno Matas todos los tokens Si fuera Todos los mazos Están adaptando Para poder luchar Contra el Escape Shift Y cada vez van mejor Preparados contra ella Vale Aquí vemos igual Marcio Carvalho También lleva sus 2 Legends En la baraja No hay nada que comentar Sobre ella Aquí en el canal Ya la hemos jugado En varias ocasiones Y poco que comentar Sobre esta baraja Ya sabemos como funciona No tiene mucho misterio Es una baraja agresiva La que sí que me interesa Y es la que vamos a jugar A continuación Es la Dimir Control De Andrew Cuneo ¿Qué lleva? Pues lleva de Plainswalkers Lleva 4 Narset Para ventaja de cartas Para evitar que el oponente Robe extra Aunque precisamente No es muy útil Esa habilidad Contra el metajuego Que se va a encontrar En Andrew Cuneo Y 2 Lilianas Que bueno Pues es un Plainswalker De gran poder Como ya sabemos Pero que se está jugando Menos de lo que pensábamos En un principio 3 Kefnet El dios eterno Kefnet O no es como se llama En castellano exactamente Y dices Bueno esta baraja va Este tío le van a partir La cara Sí seguramente Bueno lleva Remobal Que también da vidas Esto va a ser bueno Contra las de Vampiros ¿Vale? Esas vidas Y ese token 4-4 Que pone además De matar una criatura Cryst de Carnarion Cryst de Carnarion de base ¿Por qué? Porque además de ser bueno Contra Vampiros La verdad es que le va a venir Bien contra Vampiros Esta carta Mata las vanguardias de alto Además también es muy bueno Contra el Avant Escape Shift ¿No? Porque mata todos los tokens Lo mismo que 4 copias de Legends Que también es bueno Contra Vampiros Sinceramente 4 para los pensamientos Es una de las mejores cartas del formato Dragon for Dreams Para robar y buscar Este da la sensación De que es un poco ahí Random totalmente ¿No? Noxus Raps Noxus Raps Destruye una criatura O Plainswalker Que sea negro o blanco Los mejores Plainswalkers Del formato Llevan el color blanco Y bueno Sobre todo por el color blanco Esta carta de base Es un poco arriesgada ¿Ha acertado? Pues sí Porque realmente Como en este metajuego Bueno en esta Pearl Division Se enfrenta solamente A Vampiros Que llevan un montón De cartas blancas Y a la Evante Scapeshift Que lleva también el Plainswalker Teferi blanco Pues vas a ganar una vida Y además vas a poder Destruir esa criatura Plainswalker Se enfrenta a quien se enfrente Andrew Cuneo Le va a venir bien esta carta Esa copia random Que lleva ahí 2 Negar Para defenderse de cosas random También 3 Desprecios de Brasca Y 4 Octar Y 2 Búsqueda A ver Me da la sensación De que con esta baraja A ver A lo que se enfrenta O sea Es que no sé cómo va a ganar La verdad es que Supongo que nos dirán Que al final ha hecho 0-4 Y que ha perdido Todas las partidas O algo por el estilo Pero la vamos a probar ahora A ver qué pasa A lo mejor Andrew Cuneo Tiene aquí Una cosa que No nos hemos dado cuenta De lo buena que es ¿No? Vale Más vampiros De Glogowski Más vampiros De Hawk Y la Evante Scapeshift Que juega Gregor Skowalski Que Es normal y corriente Salvo Que también Las propias vampiros Se han adaptado Para enfrentarse al Mirror Enfrentarse a sí mismas ¿No? Y están llevando 3-4 copias De Largoacil De la detención Deputy of Detention ¿Por qué? Porque exilia todos los tokens Y aunque te maten El Deputy of Detention No vuelven los tokens Se han exiliado Los tokens cuando son exiliados No vuelven después ¿Vale? Entonces están llevando Estas 4 copias Como defensa Que también es una buena defensa Contra cualquier otro permanente O contra cualquier otra baraja En general ¿Vale? O sea No es mala opción Llevarla de base esta Carta Pero es aún mejor Teniendo en cuenta Cómo es el metajuego Pues bien Vamos a A Magic Arena Vamos a probar La baraja En Ranked A ver qué tal Se comporta en Ranked Y yo aquí Lo que Lo que espero Es que Si nos encontramos Contra alguna De las dos barajas Que estamos diciendo Vampiros Ortho O Band Escape Shift Iremos bien Pero si no nos encontramos Con esos mazos Yo creo que vamos a pasarlo Bastante mal Es lo que vamos a comprobar ¿No? O sea Yo creo que no es un buen mazo En general Y yo no la jugaría así En Magic Arena Y menos aún en Ranked Voy a perder puntos Pero bueno Vale Nos enfrentamos a Monorroja A ver qué tal va esto Contra Monorroja Yo creo que debería ir bien Porque tenemos bastantes Removals Baratos Y bastantes Formas de ganar vidas No me interesa matar El fanático Flamígero Se puede quedar vivo Guau 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 ¿Qué le quitamos de esto? A ver Las criaturas no Porque se las podemos matar De hecho El segundo fanático Flamígero Se lo vamos a matar Con el fin de la legión ¿Qué es lo que más Nos mata de todo esto? El frensí experimental Y O U La chandra Evita lecciones experimental Porque la chandra La podemos matar Con desprecios de brasca Y esa tierra Es que tenemos que llegar Al cuarto maná Me la voy a dejar arriba ¿Vale? Esa tierra Si no llegamos al cuarto maná Podemos tener problemas A ver si jugas El segundo fanático Flamígero Vale No gasta el turno En eso No pasa nada Era algo de esperar Jugo tierra enderezada La chandra también Se la podemos negar Ojo Es una opción ¿No? Le voy a matar El vaporador a la fuga Este turno Porque va a jugar Dos hechizos seguro De coste uno Va a subir a 3-3 O muchos daños Y luego Si juega el segundo Fanático Flamígero O si se lo deja en la mano Da igual Lo vamos a poder Exiliar las dos copias Con el fin de la legión Y además Fijaos una cosa Ojalá robe la cuarta tierra Juegue la chandra Y se la neguemos Así que este turno Tierra Fin de la legión A los fanáticos flamígeros Al final no va a ser tan mala Esta carta Es cierto que se está jugando No porque sea buena Sino porque es Counter de Evante Escapeshift Pero la carta tampoco Es tan mala Sobre todo en un entorno agresivo Hemos tenido muchísima suerte La verdad es que nos ha salido Todo redondo Y vamos a poder ganar Esta partida Si es que la ganamos Porque monorroja Ahora se top de que A otra chandra O otro felices experimental Y nos gana Yo creo que hay que ir a por el Kefnet Excelente bloqueador Y que si robamos algo Algún hechizo Lo podemos replicar Y jugarlo por dos menos No de banana Algún hechizo Que no sea Que no sea tierra Bueno Tiene que ser instantáneo Conjuro ¿Vale? Mala suerte Será una tierracilla Creo que es un buen momento Para extraer los sueños Y pillarnos un par de cartitas más No es muy bueno El bramido del carnalium Ahora mismo Optar tenemos uno Voy a coger Una búsqueda azcanta Mira una tierra De ganar vidas Vamos a coger una tierra De ganar vidas Bueno ganamos una vida Pero bueno Algo es algo Y no vamos a atacar Obviamente Aquí hay que bloquear Podemos bloquear El trasgo portacadenas Pero si tiene chispa Te hace la de daña primero Te mato el kefnet Y el kefnet no mata el trasgo Así que posiblemente Este ataque nos lo tenemos que comer Vale O sea Me como el trasgo portacadenas Pero no me como El corredor de la vaguitu Lógicamente Si tiene dos chispas Pues que gaste dos chispas Vale Y nos lo tira todo a nosotros A nosotros todo Vale Voy a optar Un negar Ese negar Nos puede salvar la vida Me lo voy a quedar Ah es Siempre que robas carta No es la primera carta Que robes cada turno En el turno Mira es que no juego mucho kefnet Y no me acordaba De esa parte del texto Obviamente no la voy a mostrar ¿Cómo? Ah vale Obviamente no voy a mostrar el negar Pero no sabía que copiaba En los dos turnos Estamos teniendo mala suerte Con el kefnet Fuego tierra girada Fuego busca de azcanta Y ahora si que bloqueamos 100% seguro Porque tenemos un negar Si el robo una chispa Y nos taca con el trasgo portacadenas Este negar ha sido clave Los dos negar que lleva el mazo Se podrían subir perfectamente Ahora con la búsqueda de azcanta Y el kefnet Podemos empezar a hacer con betes A ver si sale un hechizo instantáneo Conjuro A ver si conseguimos ganar Yo creo que contra monoroja Este mazo Te digo Tiene que ir más o menos bien No me gusta lograr los pensamientos Es que seguro que no tiene chispa Si hubiese tenido chispa Habría atacado Lo transformamos Y robamos un optar Que mostramos Para copiarlo Y poder jugarlo Lo jugamos en nuestra fase principal Y seguimos robando Gracias al kefnet A ver Un desprecio de brasca Me gusta Nos lo vamos a quedar Juego tierra de turno Y voy a atacar Voy a atacar porque Creo que también es importante Tenemos Mana suficiente Para hacer cualquier cosa O sea es decir Tenemos Dos, cuatro y tres Siete de mana Vamos a matar El trasgo portagena Si nos sobra Mana para negar Y para optar O sea lo que quiero No voy a jugar No vamos a usar La habilidad de la Busca de azcanta Un choque para nosotros Pues Vale Te dan cinco vidas Estoy tranquilo Vamos a matar esto Tenemos un negar Vale Este negar Este negar va a ser la clave Pues si El mazo A ver Yo no lo jugaría así En la MPL Tampoco Va a hacer el ridículo Yo creo Esto se resuelve Vale Si acaso Contraestamos Lo que juega A continuación Y nos lo tira A nosotros Voy a optar antes A ver que robamos A ver que encontramos Y obviamente No vamos a mostrar Borrar los pensamientos Que no hace nada Y podríamos negar esto Pero no lo voy a hacer Bajo a cuatro Quiero negar Algo más peligroso Con Ya tenemos un desprecio de azcanta Pues no hay criaturas Así que no lo vamos a mostrar Quiero contrastar Un frenesí experimental O una chandra Si es que es lo que nos puede ganar La partida Vale No juega nada Y como digo Cuanto antes empieces a pegar No me quiero jugar Para una Liliana Vale O sea Prefiero coger el optar Otro desprecio de rasca Así nos lo vamos a quedar Mostramos La carta que hemos robado Que es el desprecio de rasca Pero no lo jugamos No lo mostramos Porque no lo vamos a jugar tampoco Muchas cartas Que no estamos jugando Vale Pues ya hemos ganado la partida ¿Vale? Tenemos un counter Y dos removals Que ganamos vidas con ellos Así que El oponente Ya no puede hacer nada Va a perdurar la fuga Obviamente entra Y ganamos dos viditas Ahí está Vale Pues la primera partida La hemos ganado El mazo ya digo No me parece que sea Muy competitivo Y yo creo que a este tío En la Magic Pro League Le van a partir bastante La cara Aunque le toquen Aunque le han tocado Precisamente los mazos Contra los que ha intentado Montar el mazo Los mazos a los que hace Counter Yo creo que este mazo Va a ir muy justito Incluso contra Vampiro Sorthop O contra Bant Escapeship Porque a ver Esas barajas Tampoco son Tampoco son Pues que sean cojas Tienen muchas formas De ganarte la partida Y muchas respuestas También a A este tipo de cosas Bueno Vamos a echar una partidita más Al menos una Y un poco como antes Tenemos una mano Que hace de todo Y además tiene incluso Un poquito de curvita ¿No? 2, 3, 4, 5 Eso no suele ocurrir Así que todos los turnos Tenemos algo que hacer Ojalá juegue criatura De primer turno Porque así hacemos Antigratura Así optimizamos Nuestro uso de mana Puede ser un mirror Podría ser perfectamente Un mirror Porque la gente Está jugando este mazo No me preguntéis por qué Pero lo ha puesto Andricuneo en la Y ha tenido muy buen robo Nos va a quitar Narset La Narset puede ser clave En este emparejamiento Y nosotros En lugar de borrar Los pensamientos Hemos tenido El fin de la legión Aquí Quien mejor robe Gana ¿Vale? O sea Si es el mirror Efectivamente No estoy 100% seguro Todavía Podría ser una expert Todavía Pero si es una dimir La dimir No se jugaba nada Y de repente Vaya hombre No se puede quejar Ha robado mejor Si es que el quitacartas Es el que gana esta partida ¿Esta partida puede durar un año? O sea Ninguna de las dos manejas Hace nada No Es esper Es esper Vale vale Entonces estoy más tranquilo Si es una esper Estoy más tranquilo Porque al menos No es un mirror Al menos vamos a ver Un poco de variedad ¿Tendrá un punter? ¿Qué creéis? ¿What? ¿Será una? ¿Qué es esto? ¿Por qué me? No sé Ha sido muy raro Ha sido muy raro Voy a tener que adoptar ahora Por si pescásemos Yo que sé Una Liliana O algo así La jugamos ya Mira esto no vale para nada Fuera Esto tampoco está mal Vamos a jugar ahora A ver si no tiene counter Ya me ha extrañado mucho Este counter Que ni siquiera es bueno Salvo que sea una baraja De que o algo así Vale Pues nos tiró Otras tres cartas Lágicamente Es posible que no lleve Ni criaturas Y que estas sean cartas 100% muertas En la partida Ah Estamos jugando Contra un mazo bizarro Lo suyo No es nada normal Es de Dekeo Yo creo que es un mazo Dekeo Tiene dos counters Se ha devuelto Los dos counters A la mano Y nosotros No tenemos nada Mira que nunca Ningún vídeo Corto partidas Pero lo mismo Esta La tengo que cortar No sé por qué He hecho esta ahora En mi fase principal Pudiendo hacerla Al final de su turno Wow Ahí le quedan 39 A nosotros nos quedan 32 Nos gana por Dekeo Si es un mazo de Dekeo Nos va a ganar un mazo de Dekeo Vamos a conceder ya ¿Sabéis por qué? Porque nos gana fijo No podemos hacer nada Ya nos dekea Si es que no Nos quedan muy pocas cartas Tendremos contes Y tardaríamos todavía Un buen rato En acabar la partida Así que perdemos Contra las barajas de Dekeo Con este mazo Supongo que en la MPL No te vas a encontrar Muchas barajas de Dekeo Por cierto Una cosa que no comenté antes Durante el vídeo Y es que Los 8 mazos Que hemos visto Que van a jugar Para la liga En la Pearl Division No tienen por qué ser Los mismos que luego Juegan en el top 4 Es decir Cuando se juegue el top 4 El sábado por la tarde Van a jugar con mazos Distintos Bueno Pueden jugar con mazos Distintos Mejor dicho Esta mano Está bien Sobre todo si jugamos Contra criaturas Fijaos Contra criaturas Tenemos bastantes Bastantes cositas Así que nos vamos a quedar Vamos a ver Contra qué jugamos Vale Van a escape ship Probablemente Así vamos a ver Cómo va este emparejamiento Cry of the Carnarium Ramiro del Carnarium Es muy importante Contra ese mazo Pero sin embargo Me parece que es insuficiente Porque Dos iguales Esto es muy raro Que haya robado Justo esas dos Pero bueno Puede ser No es imposible Pero lo que digo Tiras a Ramiro del Carnarium Te mato 10 tokens O 20 tokens Pues te pone otros 10 O otros 20 Si es que le da igual Yo creo que no es suficiente Y es más Con Teferi Te los puedo poner A velocidad instantánea Que es lo malo Ya tiene Un cañón De los muertos Vale Este robo es bueno Los quitacartas Creo que si son Muy importantes En este pairing Vario temporal Me da un poco igual Pues Le vamos a quitar La crisis yo creo Y nosotros Queremos más tierras La verdad es que Si que las queremos Porque queremos jugar Llegada de los dios eternos Y queremos jugar La Liliana Así que robaremos tierra El siguiente turno Va a jugar en su fase principal La espiral de crecimiento No Nos peta La tierra Estaba preocupado Por eso Pero bueno Como hemos robado una isla Y viene otra isla Pues nos da un poquito igual Lo único eso sí Que barajamos la biblioteca Y habíamos dejado una isla Para seguir robando tierras Pero bueno No pasa nada Esto lo hace en su fase principal Es un poquito raro Uh ya tiene dos de estos Ahora ya pone Pone En breve A empezar a poner Vale Tenemos dos cartas Muy buenas Contra ese mazo Esta y esta Pero son conjuros Como Robin Teferi Pero aún así ya digo Si es que con un par de tokens O tres A ver Lo que no tiene todavía Son siete tierras distintas De hecho ahora mismo Tiene una Dos Tres Cuatro tierras distintas Con esto se busca portales O tierras básicas Yo lo veo chunguísimo Igualmente Este emparajamiento O sea Por mucho fin de la legión Que lleves Ibramido del Carnarium Y quita cartas Yo aún así Lo veo súper chungo Porque tiene la capacidad De ponerte dos Tres tokens Nada más Y ir atacándote con ellos Y cuando empiezas a jugar esto Cuando te pone 20 tokens O cuando tiene 3 o 4 Cuando tiene 3 o 4 Hay que jugarlo Y se te van a acabar Y a él no se le van a acabar Las tierras Es un mazo que lleva 28 O 30 tierras La buena noticia Es que creo que no llega A siete tierras distintas Este turno Menos mal Porque si no Si hubiese siete tierras distintas Ahora Habría puesto ya Cuatro tokens Dos por cada tierra Ahora ya sí Juega tierra de turno Sí que es un mazo Que se lo lleva tierras O sea Nunca se le van a acabar Los Los tokens Me voy a guardar El despercio de Braska Para el Qué mal robo Aquí necesitábamos una tierra Bueno El caso es que Me aguarda el despercio de Braska Por si le sale el Teferi Este ataque de momento Nos lo comemos Nos comemos 5 Tenemos que empezar a pensar En el fin de la legión O en el Bramido del Carnarium Seguramente Bramido del Carnarium Para matar también el 1-1 Y Vamos a matar todo O todo Todo lo que pega Que si no es lo que os digo Si es que con un par de tokens Tu mazo es muy lento Es que no veo Cómo puedes ganar ese mazo Con esta Con esta baraja A ver Una llegada de los dios eternos Ahora nos vendría bien Pero no robamos tierra Así que nada Voy a comerme el ataque Y jugaremos un despercio de Braska Para ganar un par de vidas Y quitar un token En función de lo que él haga Vale En este caso Vamos a ganar 2 viditas Le matamos uno de los tokens A lo mejor tenía tierra Y no ha querido jugarla Porque sabe que tenemos Este tipo de cosas Vale Este robo es muy bueno Porque le matamos el token Le vamos a dekear 4 No creo que le podamos matar Por dekeo Pero es un mazo que roba Mira un Teferi se ha ido Un Teferi Justo iba a robar el Teferi Y se le ha ido Y le acrasis y droide Que son muy buenas cartas Contra nosotros las dos Las dos eh Tanto la Krasis Como el Teferi Así que Sé de que ha sido guay Aquí subimos vidas Ponemos un 4-4 Que puede bloquear Y él ya está un poco En la necesidad Esto es de coste Vale Le podemos matar a la Krasis Con el fin de la legión De hecho No sé si matarla Con el desprecio de Braska O con el fin de la legión También tiene el barrio temporal O sea Si será por respuestas Esta partida va a ser Va a ser larga Va a ser complicada Y aún así Ya digo Con todo lo que damos No veo nada Claro que podamos ganar esta partida Va a pasar turno Que no tenga información De lo que vamos a hacer Pero le va a caer Yo creo un desprecio de Braska A esta Krasis Aunque también la podemos matar Con el fin de la legión Pero creo que el fin de la legión Hay que guardarlo para los tokens Y tenemos también para loptar Vale Vamos a bloquear aquí Y desprecio de Braska A la Krasis Que pega de 6 O sea No hay que desdeñar ese factor Y además ya no se la puede subir a la mano Y volver a jugarla Con el barrio temporal Lo cual son buenas noticias Con la Dimir de Control A ver La Dimir de Control Se viene jugando Siempre ha sido un Tier 2 O Tier 3 Pero se viene jugando Desde hace mucho tiempo Se viene jugando Desde Desde que salió Gremios de Ravnica Y muchas veces Ha estado con el tema Del dequeo De si se autodequea Si no se autodequea Ahora si vamos a matar Todos los tokens Vamos a optar Uh, esto es bueno Verde o blanco Es que mata demasiadas cosas Mata Krasis Tochas Mata Teferis Me han ido las Krasis gordas Así que me voy a quedar con esto A ver si llevamos Tierra Aunque Aznet Tampoco está tan mal ¿No? Nos falta una Tierra Para poder jugar esto Y esto El mismo turno Vamos a matar los tokens Que tiene como un millón de tokens Y vamos a hacer un ataque No creo que bloquee Pero yo que sé Así ya empezamos a pegar un poquito ¿No? Tendría que haberme Uy va Tendría que haberme esperado Que jugase algo Al final del turno Y que pusiese tokens Pero bueno Aún así no nos bloquea El 4-4 Podría haberlo hecho Los voy a dejar ¿Vale? O sea Dos tokens No son peligrosos Sin Teferi El cambio de paisaje No le sirve mucho Con Teferi nos gana Automáticamente Es que simplemente es eso Vale Vamos a ver Qué es lo que hace A ver si No ha sacado maná Así que Ya no va a hacer nada más Este turno Así que En nuestro turno Hacemos fin a legión Le matamos todo otra vez Y atacamos Jugado Bueno no es que haya jugado mal Es que se ha lanzado Simplemente Ojo que se va a vaciar Mucho mucho La biblioteca Y ya pone Todas las cañones De muertos Muertos en juego Como digo Dejamos que se resolva todo Que ponga un millón de tokens Esto debe ir un poquito Más rápido Esto tiene que retocarlo En Magical Al final El vídeo yo pensaba Que iba a ser un vídeo cortito Pero esta partida Lo va a alargar más de la cuenta Lo siento Pero mucha gente dirá Mucha gente habrá pagado ya El vídeo y fuera Y otros estarán disfrutando Porque tienen más tiempo De visionado Este robo es muy bueno En negar también es muy bueno Vale Lo primero de todo Venga vamos A casa con ello Y vamos a volver a atacar Ahora mismo Que juego una crisis hidroide Muy gorda Hasta nos viene bien Lo malo Cada tierra que juegue ahora Pone cuatro tokens Cuatro tokens Y no se puede hacer nada Contra eso Por eso os digo que Puedes matarle millones de tokens Pero al final Te acaba ganando él Veinticuatro cartas Tiene otro cambio de paisaje Pero tenemos un negar No estoy muy seguro De qué hacer Wow Este bramillo del carnarium Es muy bueno Es tan bueno Que yo creo que vamos a jugar El Kefnet Ahora No nos importa lo que él haga Casi Solamente le vale un Teferi Si le va un Teferi Nos gana Así que me la voy a jugar Un poquito Jugamos el Kefnet Que nos va a dar mucha ventaja De aquí en adelante Tenemos bloqueadores No perdemos Quiero decir En este momento Bueno Va a subir contadores Aquí puede subir hasta cuatro Es cierto Pero bueno Es un riesgo asumido Y matarnos el Kefnet Pues si nos mal Si sube hasta cuatro Y sacrifica la tierra Y nos mata el Kefnet Que lo haga Que lo vamos a hacer El Kefnet vuelve Tampoco es tan preocupante Pero la cuestión es que Quiero que juegue El cambio de paisaje Tiramos el banillo del Carnarium Se va a quedar sin tierras En el mazo Sin cartas en el mazo Lo voy a poner otra vez O no O lo tiramos al cementerio ¿Cuántos de estos tenemos? El mazo lleva tres copias Y solamente ha salido una Lo voy a rechazar Es que queremos buscar otras cosas ¿No? Bueno pues aquí nos Aquí comemos dañito Pero es que es inevitable Va a poner tokens poco a poco A ver si se la juega Otro cambio de paisaje No, es que no lo necesita Es lo que os decía Es que no necesita Jugar otro cambio de paisaje Vale Jugamos tierra Jugamos otro bramido del Carnarium One more time Tenemos para el negar Atacamos Esto al final acabamos por mazo O sea Si ganamos Ganamos por mazo Una crisis no me importa Porque se va a morir por mazo Antes que nosotros Este es el problema El gran problema El gran problema Es el Teferi Que le permite jugar Esto a velocidad instantánea Al final de mi turno Atacarnos y matarnos Y no podemos jugar counter Así que tengo que tirarle el negar Al Teferi ahora Y si él se la quiere jugar A tirar el cambio de paisaje Ahora Probablemente nos gane Tendríamos que topdeckearnos algo Vale Hemos tenido suerte Que no ha querido Jugársela Vamos a atacar otra vez A ver si decide bloquear Vale Sigue sin bloquear Pues nada Vamos con Alinean Juego tierra girada Ponemos un tokencito Y a ver Y a ver que decide hacer En su fase principal Podemos matarnos Incluso uno de los tokens Digo para Para ganar 4 vidas Y dequearnos 4 No dequearnos Se las quiero dequear a él Eso Quiero decir que esto sea Un 8 8 básicamente Vale a ver cuantas Es que le tienen que quedar Muy pocas tierras Los portales A ver Es que se ve fatal La verdad Un portal Le queda un portal Al menos en el mazo Creo Y al menos le queda Con la tierra básica Vale Pon un millón de tokens 8 tokens Bueno podemos ganar vidas No os preocupéis Ponemos un token Para bloquear a los suyos Matamos uno de sus tokens Le dequeamos 4 Vale Juego tierra girada No nos mata ¿no? Nos entran 4 por 2 8 Pero nos quedamos a 1 Con esto podemos ganar una vida Una vida extra Bloqueamos 3 Nos entran 4 4 por 2 8 Este feri nos gana la partida Salvo Que ya no le quede en tierra Así que puede ser que ya no le queden tierras Ojo Pero ya os digo Creo que nos va a ganar Al final In extremis Le tiene que quedar tierras Este mazo lleva 28 tierras O sea que seguro que aún le quedan No voy a poner a contarlas ¿Vale? Sería un poco ridículo Ponerme a contar las tierras Que le quedan Y al final no le quedan Él tiene que atacar con todo Si es que no hay No hay nada que pensar Podría contar las tierras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero yo creo que es 8 10 12 15 18 Y 4 22 25 Creo que le quedan 3 tierras en la biblioteca nada más Pero con 3 tierras Que busca con el que pone 12 tokens Si nos gana 12 tokens de sobra Pero bueno Vamos a ver que ocurre ¿No? O sea Vamos a esperar Y va a decir Porque existía la posibilidad De que robásemos Un borrar los pensamientos De que robásemos Un borrar los pensamientos Le quitásemos Bueno Jugase el escape shift Y luego matásemos los bichos Me quedo eso ¿Vale? Ojo Si perdemos igual Pongo el token Espérate Si hacemos sacrificar 2 criaturas a cada jugador Nos vale Si sacrificamos 2 criaturas cada uno No, pero tiene también el 0,3 Con esto ganamos una vidilla Va a poner un token Nos pasan 2 atacantes Como mínimo No veo No veo forma de ganar esto Ataco Salvo que yo haya echado mal las cuentas Y no le queden tierras en el mazo Que podría ser Lo veo muy difícil Pero podría ser Vea va Te mato tus bichos A velocidad de conjuro O sea ya veis Es que era imposible Que ganásemos Y yo creo que nuestro oponente Tampoco ha jugado Perfecto Juega el cambio de paisaje Se busca las tierras Y nos mata Y nos mata Vamos a ver que tierras le queda al mazo Estamos esperando a ver si Por lo que sea No tiene tierras Pero la partida está perdida Ya digo Al final se ha alargado muchísimo el vídeo Por esto Y no era mi intención Dos tierras creo que ha puesto Pero ponen su token Si nos gana Así que perdido No podíamos accionar Al momento que tuviese un Teferi Nos gana Y ya veis Es que Tu mazo no hace nada Se queda esperando tres años Así que Andrew Cuneo Te vaticino Amargas derrotas Este fin de semana Bueno espero que el vídeo Se haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego